Ya era hora, eh. Ya era hora. Bienvenidos a mi análisis de Money in the Bank 2020. Quiero mandar un mensaje de apoyo a las familias de Alistair Black y Rey Misterio, estos dos señores que anoche fallecieron. Amigos, descansen en paz. Bueno, bueno, bueno. Un pay-per-view único, diferente, original. En los malditos headquarters de la W sería el Money in the Bank y las demás luchas en el Performance Center en Orlando. Había ocho combates en este pay-per-view. Una sola en el kick-off, aunque habían anunciado que eran dos. Sin embargo, esa segunda la habían pasado a la main card. No sé ni yo por qué, hostias. Pero bueno, empecemos a comentar. En la única lucha del kick-off, Jeff Hardy se enfrentaba a Cesaro. Una lucha incoherente, ya que la rivalidad era entre Jeff Hardy y Seamus. Pero, de igual manera, a pesar de que esta lucha no tuviera ningún tipo de sentido, no me quejo, ya que ambos ofrecieron una grandísima lucha para ser del kick-off. Yo, cuando escucho el nombre Cesaro, sé que tengo que prestar atención a la televisión porque voy a presenciar algo de calidad. Ambos tenían una gran química en el ring. Una pena que no hubiera público, ya que si hubiera gente, hubiera sido mucho más emocionante esta lucha. Jeff Hardy derrotó a Cesaro tras conectar el Swanton Bomb. Y bueno, tras regresar después de muchos meses de ausencia, Jeff regresa a lo grande teniendo una victoria en un pay-per-view. Tras esto comenzaba ya el main show. Y la main card abría con el fatal 4-way tag team match por los caminatos por pareja de SmackDown. New Day, The Forgotten Sons, Lucha House Party y Miss Morrison competían en esta lucha. Como era esperarse un combate muy dinámico con muchísima acción en el ring. Los cuatro equipos quedaron bien parados y cada tag team, respectivamente, tuvo su momento en la lucha. Queda destacar el performance que tuvieron tanto Lucha House Party como John Morrison. Lins Dorado y Gran Metal y no pararon de hacer alto vuelo. Saltaron afuera del ring encima de todos. Mientras que Morrison conectó al Starship Pain y casi se llevó la victoria. Y finalmente, Big E remató a Gran Metal y con el Big Ending. Y el New Day retiene sus campeonatos por pareja. Muy buena lucha de apertura con el tiempo y el buqueo adecuado. New Day sigue reinando como los campeones por pareja. Yo pensaba que su reinado sería de transición. Que simplemente era para añadir un reinado más a su historial. No hubiera estado nada mal ver un cambio titular. Pero de igual manera, el combate estuvo bien y eso nos dejó satisfechos. Posteriormente, un combate que originalmente era el kickoff, pero que se pasó a la main card. Que originalmente iba a ser un Artur contra MVP. Sin embargo, estos dos tuvieron una discusión verbal. De repente apareció Bobby Lashley de la nada. Y se cambiaría la lucha a un Bobby Lashley contra Artruth. Bobby básicamente destruyó a Artruth en un minuto. Le hizo un squash, Spear y a tomar por culo. ¿Y qué significa esto? Que Bobby Lashley, o sea que MVP será el manager de Bobby Lashley. Que harán un stable, una alianza. No sé muy bien qué significa esto. Bobby ya dejará de tener a Lana como manager. No sé muy bien, sinceramente, qué significa esto. Pero lo que no cae duda es que esta lucha debió ser del kickoff. Y coño, mucho antes poner un Jeff Hardy contra Cesaro en la main card, ¿no? Y bueno, después, Bayley se enfrentaba a Tamina. Defendía su SmackDown Women's Championship. Como nos podemos llegar a esperar, era la lucha menos interesante del show. La más aburrida. Estas dos chicas no tenían conexión, no tenían química en el ring. Lo único interesante de toda esta lucha era ver una traición por parte de la diosa Sasha Banks. Esa mujer que estaba vestida de rojo y con el pelito azul que sexy estaba aquella noche, por el amor de Dios. Pero en serio, todos estaban esperando ese momento, esa maldita traición de Sasha Banks que lo están alargando a más no poder innecesariamente. Pero no, al final no vimos una mierda. La lucha terminó cuando Tamina la aplicó el Samoan Drop a Bayley. Sasha interfirió para que su amiguita no perdiera la lucha. Finalmente, Bayley, con un roll-up, retiene el campeonato de forma ridícula y anticlimática. Y Bayley continúa en ese reinado del terror. Y estas dos amigas siguen en su cansina alianza chupiwayo. Lo que tengo claro es que cuando llegue el momento en el que Sasha Banks traicione a Bayley, el público habrá perdido todo el interés, todo el entusiasmo que tenía en esta posible revancha, en un feudo entre Sasha y Bayley. Combate por el campeonato universal. Braun Strowman contra Bray Wyatt. Un combate que todos sabíamos que luchísticamente no iba a ser la gran cosa, pero que la historia podía llegar a ser interesante. Bray Wyatt salió en modo Firefly Fan House, en modo Feliciano, en su versión chupiwai. Así que estaba claro, si Bray estaba en este modo, Braun Strowman lo iba a destruir. Básicamente, casi la totalidad de la lucha es destrucción por parte de Strowman. El momento clave de la lucha fue cuando Strowman sacó esa máscara de la oveja negra cuando lo llevaba 5 años atrás, cuando estaba en la familia Wyatt. Bray se imaginó que Braun estaría de su lado, empezó a sonreír, lo abrazó, empezó a festejar la decisión de Strowman, pero estaba claro que el monstruo entre hombres no le haría ni puto caso, rompe la máscara, running powerslam 1-2-3 y retiene el campeonato universal. La historia era interesante, pero la ejecución no me terminó de convencer. Oye, tras esto aparecía de nuevo el hacker de SmackDown, la verdad será desvelada. Pero, coño, aún no conocemos su identidad. ¿Quién coño será? Sigo, coño, sigue cuestionándome, tengo mil dudas en la cabeza, ¿no? Brock Lesnar, Chris Benoit, Mustafa Ali, Joan Brian Guzmán... Joder, es que hay un abanico tan grande de posibilidades. Bueno, en el preestelar, Drew McIntyre se enfrentaba a Seth Rollins por el campeonato de la WWE. El Mesías salió con un nuevo tema de entrada, ahora que tiene este personaje de Mesías, pues ya no sale con esa canción de The Second Coming, sino que ahora tiene una divina, una así como de Jesucristo, ¿no? Yo sinceramente creo que le pega, le queda muy guay, encima que tiene este personaje de Mesías y con ese nuevo tema de entrada, pienso que le queda muy bien a Rollins. La lucha comenzó con mucho forcejeo y McIntyre claramente se veía superior a Rollins. Aún así, el Mesías pudo interponerse ante el poderío de McIntyre y el dominio, gran parte, se mantuvo bastante parejo durante la lucha. Lucharon un poco por ringside, se le aplicó el rollazo en la cara, luego McIntyre lo lanzó a la mesa comentaristas, regresaría a la acción en el ring. Vimos como McIntyre aplicó el finisher que tenía en su primera etapa en la doble, ese DDT agarrando los dos brazos del rival, gran momento, Seth aplicó el Coup Stomp, Drew se salió de la cuenta y la secuencia final estuvo muy buena, Seth fue a por el Coup Stomp, Drew lo esquivó, le pegó un cabezazo, luego Rollins, un super kick, pero el campeón sorprendió al arquitecto conectando el Claymore Kick, cuenta de tres y retiene el WWE Championship. Una grandísima pena que no hubiera público, ya que con gente se hubiera notado bastante la diferencia y de igual manera ver el reinado de Drew sin público, porque el tío realmente se merece que más de 10.000 personas griten como loco cuando gane el combate, cuando aplica al finisher o lo que sea. Sin dudas, el mejor combate de toda la noche, y tras su enfrentamiento, Drew McIntyre le ofrece la mano a Seth Rollins en señal de respeto, y después de un buen rato, en duda, Rollins lo acepta. Esto es intrigante, esto es curioso, esto me genera mil dudas, no sé muy bien qué significa esto, aunque me recuerda mucho a lo que vimos el año pasado. ¿Os acordáis cuando Seth retuvo exitosamente el campeonato universal ante AJ Styles en Money in the Bank? Y le ofreció la mano en señal de respeto, que justo Seth era el face en esa lucha y AJ y el heel, aquí exactamente lo mismo, es decir, Drew es el face en la lucha, le ofrece el apretón de manos y Seth, quien es el heel, acepta ese apretón. Antes del evento central, en bastidores, entrevistan a R-Truth, este pone su mirada en el campeonato 24-7, dice que lo recuperará y que hará todo lo posible en ir a por Rob, el tipo de fútbol americano, y recuperar su preciado campeonato. Oye, debe de ser totalmente épico que Rob, en un partido de la NFL, haga un touchdown y de repente de la nada salga R-Truth, le haga el pin y se convierta en campeón 24-7. Eso tiene que ser muy épico, locos. Y bueno, el combate estelar. Corporate ladder match por el maletín de dinero en el banco. Por primera vez en la historia, se hace un combate en la sede central de la WWE, en los Titan Towers, en Connecticut, Stanford. Era sin dudas la lucha más llamativa, la lucha más intrigante de todo el show. Yo me moría de ganas por ver a ver cómo usted se buquearía esto. La lucha femenina y la lucha masculina se daría al mismo tiempo. El objetivo era ascender, escalar hasta la azotea del edificio y luego descolgar el maletín. Y bueno, voy a comentar todos los momentos de la lucha porque me pareció jodidamente entretenido. Fueron presentando de dos en dos, primero a las mujeres y luego a los hombres. Las mujeres estarían en la planta baja donde están los ascensores y los hombres en el gimnasio. Bueno, presentaron a todos los hombres, a las cinco mujeres y todas decían ¡Oye, oye! ¿Dónde está Asuka? ¡Murri, murri! ¿Dónde está esta chica? Y de repente Asuka nos sorprendió a todos cuando saltó encima de las cinco luchadoras y se piró ahí como siempre, tan feliz de la vida, bailando en ascensor. Mientras tanto, pasaban al gimnasio. Vemos ahí dándose de hostias por todas las máquinas del gym, a Misterio ahí haciendo un poco de tríceps. King Corbin coge una pesa de unos 15 o 20 kilos ¡Bombay! Contra el espejo, a la doble como le encanta destruir cosas, ¿sabes? O sea, destruir espejos, coches, camiones, desperdiciar comida. Les encanta, os lo juro que les encanta. Un momento muy gracioso fue cuando Otis le puso la barra esa a AJ que estaba tumbado y básicamente le dejó atrapado ahí. Yo dije, AJ, por favor, tú que estás mamadísimo. Haz un press banca. Con un simple press banca te sales de ahí, pero no, el fenomenal no terminó levantando la barra. Mientras tanto, los demás hombres seguirían corriendo ahí por el pasillo. Ese cuando Rey Misterio se fue al baño y de repente se encontró al jodido Bruce Prichard, el creativo de doble, con su mítico gimmick de Brother Love. Sorprendente ese cameo. Mientras tanto, seguirían partiéndose el culo. Vemos como Brian le pega unas patadas a King Corbin. Y mientras tanto, está Otisai haciendo yes, yes, y moviendo un poco la panza. Y ahí es cuando vemos otro cameo. Esta vez Rey Misterio se encuentra a Doin the Clown, otro gimmick de los años 90. Mientras tanto, varias mujeres irían a una oficina. Dana Brooke le pega un silletazo a Niax y descuelga ese maletín falso con dinero dentro. Sale Stephanie McMahon y le dice, hey, Dana, que ese no es el verdadero maletín. Yo, al ver que era el maletín que tenía dólares dentro, pensaba que al descolgarlo, os lo juro, al ver cameos de gente como Bruce Prichard, Doin the Clown y etc., yo pensaba que al descolgar de repente aparecería Teddy Bias y Dana Brooke se convertiría en la nueva Million Dollar Championship, el campeonato del millón de dólares que tenía Teddy Bias. Yo pensaba que sucedería eso, pero no, Stephanie le dijo que eso era de mentira. Carmela le metió un ostión con el cuadro a Dana Brooke. Leis y demás le pega un Women's Right en toda la cara a Carmela. Tras esto vemos a Paul Heyman ahí en el comedor con 80 platos, por el amor de Dios tenía ahí arroz, macarrones, ensalada. El cabrón se iba a poner mamadísimo, pero llegaron las superestrellas y coge Otis y le estampa el plato en toda la cara a Paul Heyman. Otro gran momento. Es ahí que al fin vemos interacción entre hombres y mujeres, Saina Basler coge a Rey Misterio, le aplica su submisión y deja inconsciente al pobre mascarado. Y luego vemos el épico careo entre Naya Yax y Otis. Otis comiendo como un cerdo, se le caía la comida por la boca. Yo quería que Otis reventase a Naya Yax, coño. No hicieron nada, solo fue un simple careo. Ya que Saina ha reventado a Misterio, ahora que sucede lo mismo, pero coño, Otis reventando a Naya Yax, ¿no? Otis llega a un mostrador ahí donde hay comida, etc. Y se encuentra al jodido Joe Larinatis. ¿Qué coño? What the fuck? Le estampa la tarta en toda la cara. Increíble. Bueno, ahora pasan a donde estaba A.J. Stice, ahí por un pasillo. Está buscando a Rey Misterio. Y de repente se encuentra una foto del Undertaker. Coño, ese Bonnie Yard Match aún ha dejado secuelas al fenomenal. Abre una puerta y se encuentra con una habitación con un tono azul, muy al estilo Undertaker. Un ataúd. A.J. se asusta, se intimida. Alester lo empuja y le encierra en esa habitación. Eso sí, tengo dos preguntas. O sea, una, ¿cómo A.J. se salió del gimnasio sabiendo que estaba encerrado con la barra esa? Y la otra también, ¿cómo salió de esa habitación? Porque luego de repente veríamos al fenomenal. Ahora de repente vemos a Styles y Bryan peleándose. Entran en una oficina. Y es ahí cuando se dan cuenta que era la oficina del jodido Vince McMahon. Ahí aparece el presidente de O.W. Y les manda a tomar por culo. Y les dice, out, fuera de aquí. Coño, de aquí se puede sacar mil memes. Típico cuando un luchador le propone algo a Vince McMahon. Y ese le dice, por favor, no me molestes. Vete fuera de mi oficina. Eso sí, Vince con mucha precaución. Coge un poco de jabón y se limpia las manos. Pensando muy bien en no infectar con el coronavirus. Bueno, mientras tanto los hombres siguen peleándose. Y ya llegaríamos a la azotea. Las mujeres son las primeras en llegar hasta arriba del edificio. Y vemos ahí como cada una está intentando subirse a la escalera y descolgar el maletín. Finalmente, Asuka está arriba del todo. Aparece el pelado de Baron Corrin. Pero menos mal, Asuka le metió un ostión al rey. Es ahí que descuelga el maletín y se convierte en la Mrs. Money in the Bank. Coño, merecidísimo. No me esperaba ese resultado. Yo pensaba que le darían el maletín. O a Ana Yaks o a Lacey Evans. Pero no, coño, ganó mi favorita. Y la que realmente se merece. O sea, Asuka ha trabajado durísimo estos últimos meses. Esta mujer es de lo mejorcito que tiene la división femenina del main roster en la W. Y coño, espero que no arruinen su momentum. Que tenga un canjeo exitoso. Y especialmente que tenga un reinado. Que aproveche muy bien su reinado. No como es el que vimos. Que lo perdió justo dos semanas antes de W. 35. Y que básicamente fue un total desperdicio. Bueno, las mujeres ya han terminado. Ahora es el turno de los hombres. Otis llega y como hace dos días en SmackDown. Intenta escalar pero empieza a joderse la escalera. Yo dije, quiero ver la escalera Premium. Como bien lo hizo Big Show años atrás. No sacaron ninguna escalera Premium. Pero bueno, Otis y Baron Corbin intercambiaron golpes. De repente llegó Aleister Black. Toma Black Mass en toda la cara a Otis. Llegarían los luchadores restantes. Es ahí que King Corbin agarra a Rey Misterio. Y fumba. Rest in peace. Y no solo Rey Misterio. Aleister Black. Ala. Se nos ha matado Paco. Finalmente están AJ Styles y Baron Corbin. Arriba de la escalera. Ambos descuelgan a la vez el maletín. Aparece el Ayas de la nada. Le pega un guitarrazo. Al pelado. AJ se le empieza a caer el maletín. Y Otis es Mister Money in the Bank. ¿Pero qué coño pasó ahí? Otis. O sea, Otis. Amigos, o sea, sin palabras. ¿Qué queréis que os diga? Me he quedado sin palabras. Anodadado. O sea, ¿hacía cuánto que no me dejaba con esta cara de gilipollas? Flipando la U doble. Bueno, yo creo que es del año pasado, ¿no? Porque el año pasado el tetón ahí fue de la nada y ganó el Money in the Bank. Pero, what the fuck, Otis es Mister Money in the Bank. Encima lo más curioso es que Otis ha dicho que quiere canjear por los campeonatos por pareja. Pero, ¿qué? Encima, ¿cómo lo va a canjear? ¿Él solo y se va a dar una lucha solitaria? ¿O va a ir con su compañero Tucker y lo va a canjear por los campeonatos por pareja? No se ha dejado locos ese final, amigos. No se ha dejado locos. A ver, a mí me gusta Otis. Es ese típico personaje de comedia que hace estupideces, hace tonterías, que conecta con el público y que está over. Es como el Santino Marella, el Eugene de esta época, ¿no? Estos típicos personajes, gimmicks de comedia, estúpidos, que te hacen reír mucho, que te hacen entretener. Al fin y al cabo, para el lado más entertainment de la doble, viene muy bien. Pero, coño, nadie, nadie en su sano juicio, pero nadie ve a Otis como campeón universal. Es como ver a Santino Marella como campeón mundial. Aunque yo creo que lo más seguro habrán hecho este final para estallar internet, para generar reacciones, para dejar sorprendida a la gente. Y le pasó un Mr. Kenny. ¿Os acuerdan lo que le pasó a Mr. Kenny, ¿no? Que ganó el Money in the Bank en WrestleMania 23. Y luego, al de unas semanas en Raw, lo puso en juego ante Edge y perdió el maletín. Estoy seguro que pasa eso. Encima que, mañana en Raw, Edge regresa. Y, coño, si Edge le hizo eso a Mr. Kennedy, fácilmente se lo puede hacer a Otis. O yo que sé, igual sale AJ Styles y dice, Ey, yo sostuve el maletín, solo que se me cayó y luego lo agarraste tú. Pero, en realidad, yo soy el Mr. Money in the Bank. Igual luego lo pone en juego. Pero, si Otis tiene intenciones de canjarlo por los campeonatos por pareja de SmackDown, es que yo ya no sé qué pensar, amigos. Yo ya no sé qué pensar. Eso sí, hablando del Money in the Bank, a mí me encantó. Tengo que decirlos. A mí me encantó. A mí me entretuvo. O sea, pienso que cumplió con su función, que fue entretener. Luchísticamente hablando, fue un combate mediocre, pero, coño, fue cómico, fue gracioso, fue entretenido. Creo que la O.W., sabiendo en las circunstancias que estamos pasando, que no hay público y todo eso, coño, aprovechó una gran oportunidad para grabar en su sede central un segmento más que una lucha, un segmento gracioso y entretenido. Yo pienso eso. Mi opinión es que cumplió con su función, que fue la de entretener. La O.W. no se caracteriza nada más por su nivel luchístico, sino también por los segmentos, por los momentos graciosos. Coño, la era de la actitud estaba repleto de momentos cómicos y graciosos. Ya os digo, en mi opinión cumplieron con su función, que fue la de entretener. Eso sí, el resultado, no sé qué pensar de ello, de verdad. O sea, yo amo a Otis porque es el típico personaje de comedia que te da risa, pero es que no lo veo como campeón mundial. O sea, no. Pero bueno, oye, yo me quedo, yo me quedo con el asesinato que le hizo Aaron Corbyn a Rey Mysterio y a Lester Black. Eso fue jodidamente épico. En este Money in the Bank quisieron priorizar la comedia y no la seriedad. A diferencia de otros años en los que los Money in the Bank han sido como los de siempre. Un Money in the Bank con público, en el que te enfocas a que sea una lucha estilo spotfest, como los de siempre, y tener un gran ganador. A diferencia aquí, coño, no había público y quisieron darle un enfoque diferente. Entonces entiendo que quizá le han querido dar el maletín a Otis, aunque repito, no ve a Otis como campeón mundial. Así que bueno, Money in the Bank 2020 fue un pay-per-view, digamos que con altibajos. Empezó muy bien con ese Jeff Hardy contra Cesaro, luego ese fatal four-way tag team match. Sin embargo, las siguientes tres luchas muy flojas, el Ashley contra Truth, Bailey contra Tamina y Stormont contra Wyatt. Luego vimos un gran Drew contra Seth Rollins y el evento central, el corporate ladder match por el Money in the Bank. Me pareció un segmento que cumplió con su función, que fue la de entretener. Así que bueno, hasta aquí mi análisis de Money in the Bank 2020. Tengo muchas ganas de escuchar vuestra opinión. Quiero que escribáis aquí abajo en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre el pay-per-view. Y especialmente de los ganadores, de los Missys y Mr. Money in the Bank, Otis y Asuka. Ahora, ¿qué pensáis sobre todo esto? Escribid en los comentarios. Y bueno, como veis ya estoy bien afeitadito. Madre mía, me había dejado como dos meses la barba. ¡Qué maldita locura! Ya me siento, coño, me siento más sensual, baby. Deja un like en este vídeo si te gustó. Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis ayer en el directo reaccionando a Money in the Bank. Fue otra noche grandiosa. Sígueme en redes sociales, en Twitter e Instagram. Lo tienes en la descripción. Suscríbete al canal, perro, y activa la campanita. Un saludo y nos veremos en el próximo vídeo.